Me han dicho Juana que tienes, que tiene nuevos amores, que tiene nuevos amores Me han dicho Juana que tienes, que tiene nuevos amores, que tiene nuevos amores Como te ocurre Juanita y amar a dos corazones, amar a dos corazones Como te ocurre Juanita y amar a dos corazones, amar a dos corazones Me han dicho Juana que tienes, que tiene nuevos amores, que tiene nuevos amores Me han dicho Juana que tienes, que tiene nuevos amores, que tiene nuevos amores Como te ocurre Juanita y amar a dos corazones, amar a dos corazones Como te ocurre Juanita y amar a dos corazones, amar a dos corazones La naranja es colorada, tu dentito es amarillo Como quieres que te quiera, si ya tienes tu delirio La naranja es colorada, tu dentito es amarillo Como quieres que te quiera, si ya tienes tu delirio